¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hacía tiempo que no nos veíamos las caras, ¿no? Bueno, pues hoy ha llegado el día y como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy vengo a enseñaros parte de mi colección. El vídeo ya os adelanto que va a ser largo, obviamente, porque vengo a hablaros de mi colección de Victorinox Classic, concretamente de 65 piezas que forman parte de mi colección. Muchas veces me preguntáis, oye Marcos, llega un momento en el que no sé por dónde seguir mi colección, que comprar, pues, dentro de una colección de Victorinox, una colección de solo Classic, me parece de lo más acertado, ¿vale? Sobre todo porque luego os comentaré en el vídeo de dónde he sacado las mías, por así decirlo, ¿no? Creo que es un regalo muy recurrente para la gente que a veces no sabe qué navaja compraros, o sobre todo si tenéis amigos o familiares que se van de viaje a... pues por ahí, ¿no? Así que muy recomendable esta colección y además quiero deciros algo, y es que si os esperáis al final del vídeo, si veis todo el vídeo, os diré cómo conseguir un expositor como el que habéis visto ahora en la miniatura y como el que vais a ver ahora a lo largo del vídeo, ¿vale? Así que si queréis saber dónde comprarlos, que muchas veces me preguntáis, solo tenéis que esperar a después del vídeo. Así que ahora sí, chicos, espero que os guste y aquí os dejo con mis 65 Victorinox Classic. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno gente, pues ya estamos aquí y este que estáis viendo es el primer expositor de los dos que vais a ver, ¿vale? Ya que como ya os presenté, vais a ver 65 Classic de mi colección y en estos expositores solo cogen 50, ¿vale? Así que aquí están las primeras 50 y luego vais a ver en otro las otras 15, las 15 restantes, ¿vale? Algo que quiero deciros mientras que abrimos la tapa de estos expositores que me vuelven loco y que luego, repito, que os diré cómo podéis conseguir uno, es que la gran mayoría de todas las Classic que vais a ver hoy, creo que no he pagado ninguna. Vamos, el 90% de las navajas que habéis visto o más han sido todas regaladas. Lo primero por familiares, lo segundo por amigos. O sea, no me puedo quejar de esta colección que tengo gracias a todas esas personas que poco a poco a lo largo de los años han ido regalándome pieza a pieza. Y es que el modelo Classic es una pieza que me encanta precisamente para eso, para regalar. Así que, si tenéis familiares que tenéis que pedirles alguna a Victorinos y muchas veces os dicen, pues es que no sé qué compraros porque lo tienes todo, bueno, pues por que se tiren a los modelos Classic. Y si algunos de los que me estáis viendo sois familiares de coleccionistas de Victorinos, pues a las Classic, chicos, que hay un montonazo donde elegir. Así que ahora sí, vamos a comenzar por la primera. Yo les he puesto nombre y llevan un orden, no sé por qué, bueno, llevan este orden que es como yo las tengo colocadas siempre. Así que vamos con la primera, ¿vale? Que yo la he titulado, por así decirlo, sería la bandera de España en una Classic negra, ¿vale? Ahí la tenéis. Repito, todas han sido regalo y hay una que estaba antes pensando quién me la había regalado. Estaba dudando si mi cuñada o no, pero bueno, ahora la iremos viendo. Vamos con la siguiente. Aquella era la bandera. Este sería España con el escudo. Esta fue la que me regaló mi cuñada hace algunos años, ¿vale? Susana. Así que nada, segunda, Classic negra. Aquella llevaba la bandera. Esta llevaría, por así decirlo, el escudo o la bandera también, ¿no? De otra manera. La número tres sería la misma que habéis visto la primera, pero en este caso con el fondo verde, ¿vale? Vale. Vamos con la cuarta y la cuarta sería también bandera sobre fondo negra de España, pero en este caso es en 3D. No sé si ahí lo apreciáis, ¿vale? Esto, esta imagen sería en 3D. Yo creo que sí. Llevaría la bandera cruzada y en 3D. Vamos con la quinta regalazo, regalazo de mis amigos, mi segunda familia prácticamente, Fernando, Gema y Paula, ¿vale? Y es esta Classic de las Islas Canarias, que me la trajeron hace algunos años de allí. De hecho, ahí pone océano y bueno, el escudo de las Islas Canarias. Preciosa. Me encanta esta Classic porque, es más, yo no la conocía cuando me la trajeron, ni siquiera la conocía. Vamos con la siguiente y es esta Classic blanca con el escudo, con la bandera de Germany, ¿vale? Esta me la trajeron mis padres de, pues precisamente, ¿de dónde? De Alemania. Vamos con otra y esta sería una Classic del Mundial de Francia 98. Un Mundial que recuerdo muchísimo. Un Mundial que ganó Francia con dos goles de Zidane, de Sissou. Y recuerdo de ver todo este Mundial porque yo ya tenía 14 años. Miento, 16, 16 y me gustaba el fútbol a más no poder. Vamos con la siguiente y sería esta Classic blanca de Portugal, con la bandera de Portugal. Esta creo recordar que me la trajo mi hermana, de Portugal, obviamente. Vamos con otra que me gusta muchísimo porque es muy rara y es esta de la ciudad croata de Split, concretamente del equipo de la ciudad, el Hadduk Split, ¿vale? Me la trajeron mis padres de un viaje, pues precisamente a esa ciudad, a Split. Y me gustó muchísimo porque, obviamente, tampoco la conocía. Vamos con la número 10, que sería, esta sí que la tenéis más vista, que es la Classic de la selección de México, ¿vale? Del último Mundial que hubo. Pues esta sí que la conocisteis porque, de hecho, le hice vídeo, ¿vale? Muy chula con las pinzas en rojo y todo eso. Vamos con la número 11, que tengo por aquí. Y sería, le tengo muchísimo cariño, la Classic de Asturias, de mi tierra, de mi región. Y, de hecho, esta Classic, pues yo formé parte del proyecto, ¿vale? Yo hice el diseño y, a través de muela, pues se pudo encargar. Y yo creo que, vamos, es de mis navajas preferidas por todo eso, por todo lo que conlleva, ¿no? Aquí tendríamos esta Classic roja que pone algo así como, bueno, la serie se llamaba I Love You, ¿vale? Y salió esta serie en el año 2012. No pertenecía a ninguna colección. Sí es verdad que la sabía en más colores, pero, bueno, era la colección I Love You. Ya veis, el escudo de Víctor Inós sustituye el corazón típico de esa frase, ¿no? Año 2012. Pasamos a otra de mis preferidas, que es la Classic Style Glow. Ya sabéis, esa que brilla en la oscuridad, con cachas que brillan en la oscuridad, como la Rescuetul, pues mismo material que la Rescuetul, una pasada de Classic. Creo que todo el mundo tiene que tener esta Classic por eso mismo, porque es muy rara. Y porque mola mucho. Vamos con esta, que no tiene nombre. Tampoco he buscado, es verdad, tampoco he buscado mucho, pero no tiene nombre. Y es una Classic que me regaló hace algunos años mi amigo Matarife Rojo. Si sois asiduos al Foro de Armas Blancas, sabéis de sobra quién es mi amigo Sergio, mi amigo Sergio Matarife Rojo, porque es un gran coleccionista de Víctor Inós, de los que más piezas tiene en toda España, ¿vale? Esto es una edición que me volvió loco de Francia. En Francia sacan una serie de ediciones limitadas de las Classic, y esta es, pues, una de esas, ¿vale? Que mola muchísimo. Es como si fuesen píxeles, una cosita así, ¿no? Pues esta fue el primero, que veréis más, regalo de Matarife Rojo. Vamos con una Classic normal. O sea, la Classic roja de toda la vida. O sea, teníamos que tener la Classic normal, pues aquí está, una Classic normal, la Classic roja. Pasamos a ver otro regalo de Matarife Rojo, y es lo mismo, otra Classic de una edición francesa de Classics limitadas, ¿vale? Así a rayas, muy chula, muy diferente y muy llamativa. Cerramos y cogemos aquí, pues, una Classic Alox. ¿Quién no tiene, si coleccionáis Classic, quién no tiene una Classic Alox? Pues ya está. Una Classic Alox sin más. Ojo, porque nos vamos a una de mis preferidas también, que la tengo por aquí, que es la edición Chocolate, o Chocolate, o como queráis. No salió en ninguna... A ver, hay un rumor que no es exactamente cierto, o no es del todo cierto, y es que había algunas temporadas que, en las Classic Limited Edition, algunas que no habían llegado a salir dentro de la colección de esas 10, pues las sacaban a la venta sueltas. Esta se dice que forma parte de una de esas colecciones que al final, o sea, que al principio descartaron y que luego se arrepintieron y que la sacaron suelta. No lo sé. Yo os puedo decir que este modelo se llama Chocolate, es una pasada, Chocolate, y que salió a la venta en el año 2013. O sea, me vuelve loco. Bueno, una saquilla que ya conoceréis bastante bien, que son las Camuflaje, en este caso esta sería la Desert Camuflaje, ¿vale? Estas ya son más de ahora. Y la Navy Camuflaje. Una pasada, estas Camuflaje molan muchísimo. Espectaculares. Pasamos ya con la número 21, ¿vale? Y es esta, que es una pasada también, que es el Botón Charro, se llama, ¿vale? Es una Classic de Salamanca que hicieron en su día a través de Comercial Muela, que es el distribuidor de Victorinoza aquí en España, y es una pasada. Cuando las cachas es como si imitasen por este lado, es como si fuesen cuero, ahí lleva el botón charro, que podéis buscar en Wikipedia la historia sobre este símbolo tan icónico de la ciudad de Salamanca, de la comunidad, creo que es de la comunidad de Salamanca, y mola muchísimo. Muchísimo. Esta me gusta muchísimo. Bueno, vamos con una tipiquísima también, y es la 125 aniversario de Victorinox. Esta Classic, que también es una pasada. Salió a la venta en el año 2009, ahí lo tenéis, por el 125 aniversario de la empresa. Viene grabada, tal, en la parte de atrás tiene lo mismo que por delante, me trollea la cámara. Ese diseño con los escuditos de Victorinox, y es una también de mis preferidas. Es súper chulísima esta número 22, bueno, el 125 aniversario de Victorinox. Una que seguro que os va a gustar mucho, y es esta Comic, esta Classic Comic, que me llegó directamente desde Estados Unidos, a través de una buena amiga, y la verdad es que también es una de mis preferidas, ¿vale? Ya veis, pocón, pou, bang, bam, una pasada. Si sois amantes de los cómics como yo, esta Classic tenéis que tenerla sí o sí. Vamos con otra, que es una pasada, que no está rayada, es así, que es otro regalo de mi amigo Matarife, de Sergio. Fijaros, es otra de esas ediciones limitadas que solo sacaban para Francia, que también que mola muchísimo. Cuando me la regaló me encantó, porque parecía que estaba rayada, pero no, es así el diseño. O sea, mola mucho. Vamos con, también, por supuesto, una de mis preferidas, y es la Edelweiss, ¿vale? En España se comercializó en color rojo, pero en Estados Unidos las había de más colores. Una de mis preferidas, sabéis, esta flor típica de, entre otros países de Suiza, ¿vale? Y es una pasada, o sea, me encanta también. Nos vamos por ahí, y ahora cogemos, bueno, es que voy, voy de una, o sea, voy, salgo, cojo una y quiero la otra. Classic, edición especial, Mijitana, es un encargo de una papelería de Madrid, ¿vale? De la papelería de Bot, ¿vale? Que está donde el templo de Bot. O sea, si sois andaluces, si os va el tema del flamenco, es espectacular. Yo no sé si tiene más, porque hacía, solo las vendía él, solo y exclusivamente las vendía él, ¿vale? Y es una pasada. Vamos con otra, y sería la de la selección portuguesa de fútbol, ¿vale? Con el escudo de Portugal. Un saludo a los seguidores de Portugal, que cada vez sois más también, ¿vale? Selección de fútbol. Vamos con una de las últimas en llegar, y es la Classic Boot. La Classic fabricada en cachas de madera. Pues está muy bonita, muy bonita. Lo dije en el vídeo, muy, muy bonita, muy diferente. Es rarísimo, porque, aunque sí que hubo más Classics fabricadas en madera hace algunos años, pues eran bastante difíciles de conseguir, ¿vale? Así que si tenéis oportunidad de haceros con esta Classic Boot, haceros con ella, porque está muy, muy, muy bien. ¡Ojo! La navaja, posiblemente, no, posiblemente no, más cara de todas las Classic que vais a ver ahora. Vamos, sin ninguna duda. Obviamente no la tengo aquí. O sea, no está metida dentro de este expositor, porque está puesta en una peana junto con sus dos hermanas, la Spartan y la Trailmaster de 111 milímetros. Os estoy hablando de la Classic Black Eyes, que salió a la venta en el año 2013 y que solamente hay 2.000 unidades a la venta, ¿vale? Una de las piezas más raras que existen. Os hablo que esta pieza costaba 60-70 euros en su día, y creo que ahora, por menos de 150 euros, no se puede conseguir. Una de las colecciones Black Eyes más buscada, y yo creo que también más olvidada por los coleccionistas. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no había el tema de los revendedores, de los caladuras, ¿no? Algún día haré un vídeo de las tres, yo tengo las tres por suerte, y algún día enseñaré las tres y hablaré un poquito de ellas, porque son de las mejores colecciones que Victorinoz sacó a lo largo de sus años, ¿vale? Black Eyes Classic. Vamos con... ¿Qué tengo aquí? ¡Ah! Otra de las últimas en llegar, me la regalaron mis padres, y es la Classic de Gibraltar. Una auténtica pasada. En serio, pero mucho, mucho. Por cierto, todas las que estáis viendo son en sellidor, porque alguna... Bueno, no, miento, hay alguna en nylon, miento. Esta, a pesar de llevar el escudo este rojo, ¿vale? No como el de la Classic normal, ¿vale? El de la Classic normal sería este, este sería en rojo. Pues a pesar de eso, estas son en sellidor, ¿eh? No en... no en nylon, ¿eh? Ya como me trolea la cámara... Ahí está. Classic de Gibraltar. Y ahora entramos, ahora entramos en las Classic Limited Edition de los últimos años, ¿vale? Sabéis que todos los años yo os las enseño, todas, todos los años os las enseño, Pero es verdad que luego, si me quedo con todas algunas las vendo, o las regalo, Yo al final siempre me quedo con las que más me gustan a mí, ¿vale? Con las que más me gustan, son con las que me quedo. Porque al final es acumular y coleccionar, y entonces hago un poco de filtros, ¿vale? Así que vamos con la primera, con una de las que más me gusta, y es la Trifolium, ¿vale? Salió en el año 2010, y es una de la... Forma parte de la colección del primer año de las Classic Limited Edition. Trifolium, sin ninguna duda, es la más bonita de todas. O sea, de esas del 2010, sin ninguna duda. O sea, esta de los tréboles. Es que es una preciosidad, ¿vale? Classic Limited Edition del año, repito, 2010, Trifolium. Nos vamos a otras espectacular. Fijaros, del 2011 no tengo ninguna y del 2012 tampoco. Tuve oportunidad, las iré a tener todas en casa, pero poco a poco, en aquel entonces, me fui deshaciendo de ellas, ¿vale? Vamos con una que me vuelve loco, y es la Matrioska, del año 2013. Espectacular. Ya sabéis, todas estas, para quien me esté viendo, a partir de esa del trébol, de esta, todas son ediciones limitadas, ¿vale? La Matrioska del 2013 es una pasada. Vamos con otra del 2013, y es la Foxy. Muy chula también, un zorrito, pues dentro de un bosque. Nos vamos hasta el año 2014, siguiente año, y aquí tendríamos la Penseller, se llama, ¿vale? Esta recuerdo que me la trajeron mis padres de... ¿de dónde me la habían traído? De Alemania, creo, de Alemania. Otra chulísima, que también es del 2014, se llama Color Up Your Life, ¿vale? Esta de globitos es espectacular, muy bonita. Esta recuerdo que se la regalaron a mi novia, y obviamente, pues está aquí metida, ¿dónde va a estar si no? Bueno, nos vamos a 2015, ya, no, 2014, seguimos en 2014, y sería Treasur, que sería Tesoro, ¿vale? Muy chula también, es una también de mis preferidas. Bueno, ya os digo que si están aquí, son porque me quedé con ellas, porque me encantan. Y porque me la regalaron, pero cuando las tengo todas... Nos vamos al año 2015, que se llama Nature Adventure, creo que es la única que tengo del 2015. Muy chula esta también. Vamos con el año 2016, el año de los animales, que es una de las colecciones que más me gusta. Y empezamos con esta, Three Weas Monkeys. Una pasada. El color amarillo creo que le queda muy bien a este modelo, al Classic. Y aquí tenéis esos tres monitos, que es una también de mis preferidas. Me volvió loco en su día y me sigue volviendo loco ahora. Vamos con la siguiente, después de Three Monkeys tendríamos William Tell, ¿vale? Que es también espectacular, ya sabéis, Guillermo Tell. Espectacular, con esas ardillas, con un zorrito. El zorrito lo dibujan siempre igual, macho. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Y con una Capriori. No debería quizás degustarnos mucho, no sé, pero aquí tendríamos... No, he dicho antes que era el año de los animales. Mentira. El año de los animales comienza ahora, que sería el año 2017, ¿vale? El año 2017 comenzamos con esta, que es una auténtica pasada, y es la Dragonfly, ¿vale? Es espectacular. En la mano es espectacular esta libélula. Pero espectacular. Pero espectacular, en serio. Así que este sí, el año 2017 es el año de los animales. Y aquí me toca coger The Wolf is Coming Home, ¿vale? Que sería este lobito, que también... Bueno, me hice con ella porque me recordaría siempre. Además recuerdo que en el vídeo dije que me recordaría siempre a mi perro, que sabéis que se llamaba Blanco, que era un husky, que en aquel momento lo tenía, y dije, bueno, pues para cuando no lo tenga, para acordarme siempre de él. Y en estos momentos no lo tengo. Hace año y medio que falleció, después de 16 años a mi lado, y mira, pues obviamente, gracias a esta navaja siempre me acordaré también de él, ¿no? Bueno, gracias a esta navaja ya más cosas, pero bueno. Vamos, chicos, con la colección del 2018. Esta sería Call of Nature, ¿vale? 2018, un montañero viendo el cervino de fondo. Me encanta. Una pasada, pero una pasada. En este caso serían las de las ciudades, y mi ciudad favorita por excelencia, como no, es New York. Y obviamente en cuanto las vi, que las anunciaron, pues tenía que hacerme con ella. Que la estaba poniendo al revés, a través de la cámara. Ahí tenéis, podemos decir, el skyline, ¿no? De la ciudad, ¿no? Bueno. Estatua de la Libertad, Empire State Building, impresionante. Vamos con la siguiente. Y esta, me hice con ella, entre otras cosas, porque me parece una de las más bonitas también. Y sobre todo porque mis padres, en su día, estuvieron aquí, en un globo de estos, en la Cappadocia. ¿Vale? En Turquía. ¿Turquía? Sí, Turquía. En la Cappadocia turca. Y bueno, pues cuando salió, dije, pues mis padres estuvieron ahí. Y quiero hacerme con ella, como recuerdo de ese viaje que estuvieron mis padres. Y bueno, ahí está. Vamos con otra muy, muy, muy bonita, que es la Gretz Pirámides, del 2018 también. Y es, como no, de Egipto, de las pirámides egipcias, ¿no? Brutal. Me parece espectacular. Pero espectacular. Sobre todo la parte delantera, con esos camellos en odromedarios. Que es verdad que muchas veces nos cuesta diferenciarlos. Una pasada de noche. Cerramos. Nos vamos con otra. Fijaros que de la colección 2018 es de las que más tengo. Porque tengo dos, cuatro, seis, siete. Siete. Y posiblemente al tener siete me haga con las tres que me faltan para tener una completa. Vamos con esta, que obviamente me hice con ella como homenaje a todos mis seguidores que me estáis viendo ahora mexicanos. Y es la Mexican Sunset. Bonita, muy bonita, pero ya os digo que me hice con ella sobre todo. Por eso, por todos los que me estáis viendo ahora mismo. Vamos con la última del 2018. Y es la City of Love. Que es, obviamente, la Classic de París. Que esta me la regaló mi amigo Dani. ¿Vale? Así que desde aquí. Además fue muy curioso para que veáis que a veces pasa. Y es que creo que él se la habían regalado. La compró él. Y luego se la regaló un familiar también. Y dijo, pues mira, tú no la tienes. Yo tengo dos iguales. Pues yo que sé, te la regalo. Y esta la tengo gracias a mi amigo Dani. Y vamos con las tres últimas de estas primeras 50. Y son de la colección del 2019. Las que más me gustaron, sin ninguna duda. Ya sabéis que el tema era las comidas. En este caso este sería Alp Cheese. ¿No? Queso de los Alpes o algo así. Con esta vaca atrás que me vuelve loco. Es realmente espectacular. Está muy bien conseguido el tema del queso. Luego, como fan del ochentero, de lo americano y sobre todo de las hamburguesas. Pues he tenido que hacerme con esta. Con la Burger Bar. ¿Vale? Y con esos neones que nos recuerda completamente a los años 80. O sea, la que más me gustó de todas, con diferencia al principio, fue esta. Burger Bar. Me vuelve loco. Y ya por último, la navaja 50. Llevamos 50. Madre mía. Sería esta Let It Pop. ¿Vale? Está este carro de palomitas. Como aficionado al cine que soy. A ir y a comer palomitas en el cine. Pues esta Let It Pop tenía que estar aquí sí o sí. Pues vamos ahora con el segundo expositor donde hay las 15 restantes. Recordad que mi colección cuesta de 65 Classic que no de 65 navajas de 58 milímetros. Porque de 58 tengo pues como 15 o 20 más. ¿Vale? Nos vamos primero pues a la parte de atrás. Donde tenemos las Classic de las colecciones ALOX Limited Edition. ¿Vale? En este caso aquí tendríamos la primera. De color azul. Vuelvo a repetir. Para la gente que no se acuerde o no lo sepa. Estas 5 Classic que vais a ver ahora son de las colecciones de los últimos 5 años. De las ALOX Limited Edition. En este caso esta azul es del 2015 obviamente. Luego tendríamos esta morada o violeta o llamarla como queráis del 2016. Que me trolea. Ahí del 2016. Aquí tendríamos la verde del 2017. Un verde muy chulo. Gusto bastante. ¿Vale? Luego tendríamos la roja del 2018. Que me moría de ganas de que saliese en rojo. Recordad que este año ya se ha filtrado que salen en azul. Un azul super eléctrico. Y que me muero de ganas de tenerlo entre mis manos. Y la del año 2019. Fue esta dorada. Esta color champán. Que no gustó mucho. Depende de la luz. Donde se le dé. Parece más amarilla, blanca o dorada. Y bueno. La del 2019 es así. Obviamente no hay tantos colores como pensamos. Y tienen que ir repartiendo. Y luego vamos a ver las 10 últimas. Habéis visto hasta ahora mismo 55 classics. Y ahora vais a ver las 10 últimas. Que estas para la gente que no sea de España y me esté viendo. A través además de los subtítulos. Deciros que solamente se venden en España. Solamente en España. Porque estas 10 son proyectos de Comercial Muela. Que es el distribuidor, repito, oficial de Victorinox en España. ¿Vale? Y vamos a comenzar por estas 7 que estáis viendo aquí. ¿Vale? Que homenajean pues algo tan importante en España como la Alhambra de Granada. ¿Vale? Dentro de la Alhambra existen una serie de salas donde hay expuestos mosaicos nazaríes. Se llaman. ¿Vale? O nazaríes. ¿Vale? Pues han querido hacer como publicidad. O para homenajear. Y para que te lleves un recuerdo de esos mosaicos nazaríes. Estas 7 classic que se pueden encontrar. Bueno. Pues obviamente en Cuchillería Gómez de Pamplona. ¿Vale? En más sitios. Pero en Cuchillería Gómez de Pamplona. Así que nada. Mosaicos nazaríes. El primer mosaico es en 3D. ¿Vale? Todas las navajas que vais a ver ahora. Están hechas con la nueva técnica del 3D. ¿Vale? Uno de los mosaicos que más me gusta. Este. Luego iríamos a este. Con letras árabes. Como estáis viendo. Musulmanes. Bueno. Como queráis. Muy chulo también. Luego este. Que sería una especie como de flores. Ahí está. Fijaros. Todos son en 3D. Luego este muy bonito. En color verde. Ahí. Repito. Son todo de mosaicos. Que podéis encontrar. Estos mosaicos. En la Alhambra de Granada. Si nunca habéis ido. Obviamente en España. Poca gente creo que no haya ido. Pero si nunca habéis ido. Bueno. No vayáis solo por los mosaicos. Sino que hay que visitar la Alhambra. Que es increíble. Muy chula. Posiblemente esta sea de mis preferidas. Recordar. En 3D. ¿Vale? Aquí iríamos ya con las dos últimas. Muy chula también esta de color azul. Es una especie como de laberinto. Es una movida extraña. A ver si os la enseño. Ay. Sin que me trolee. ¿Veis? A esta sí que se le ve mejor el 3D. Y ya por último. Tendríamos esta. Esta es el laberinto. Que me lié yo. Bueno. Un laberinto. Sí. Algo así. Ahí está. Bueno. Ahí. Ahí está. ¿Vale? Muy chulas. Vamos con las tres últimas. La 63. La 64. Y la 65. Que homenajean. A dos ciudades de España. La primera lo hace. A la ciudad. De Segovia. ¿Vale? Y ahí tendríamos. El acueducto de Segovia. Acueducto romano. Tipiquísimo. Uno de los monumentos. Más conocidos. De nuestro país. De España. Y bueno. Han cogido una foto espectacular. Del acueducto. Con esas nubes detrás. Y lo han. Lo han puesto. En esta. En esta. Victorinos Classic. O sea. Es realmente brutal. Es en 3D. Pasamos el dedo. Y parece que estamos tocando. El acueducto romano. Y bueno. Una pasada. La verdad. Cuando la tuve la mano. La primera vez. Me llamó muchísimo la atención. Y luego. Las dos últimas que quedan. Son homenajes. A Madrid. A la capital de España. ¿Vale? El diseño que llevan. Es el mismo. Lo único que cambia. Es el color de sus cachas. ¿Vale? El diseño. Que es. Un oso. Y un madroño. Un oso. Y un árbol. Que se daba. Por la zona de Madrid. Creo que se siga dando. Bueno. Supongo que en más sitios también. Es posiblemente el símbolo de la ciudad. ¿Vale? Ese oso. Y el madroño. Ahí las tenéis. En blanco. Con el fondito en azul. Está muy guapo. Pero bueno. La azul también queda muy bien. Aunque sea repetitivo el color. Y si os lo pongo así. Veis que se nota el 3D también. ¿No? Del árbol. ¿Veis? Una pasada. Yo la verdad es que cuando las vi. Tuve que hacerme con las dos. Porque obviamente. Esto de las Classic. Es coleccionar. Coleccionar. Comprar. Coleccionar. 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 Y la verdad es que. Dentro de estos expositores. Quedan guapísimas. Y hay que llenarlos. Pues bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado. La mejor. Bueno. No digo nada. Porque luego hacéis lo que os da la gana. Así que. Paso de deciros nada. Haced lo que queráis. Eso sí. Os digo. Que si no estáis suscritos. Que os suscribáis. Y que además. Activéis la campanita. ¿Por qué? Porque ahora ya sabéis. Que no soy tan regular. A la hora de subir los vídeos. Pero cuando suba uno. Os llegará una notificación. ¿Vale? O bien una notificación. O bien un email. Así que. Darle a la campanita. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado. Si habéis visto alguna Classic. Que os ha enamorado. Si habéis visto alguna Fea. Yo que sé. Lo que queráis. Que ya sabéis. Que aunque no puedo contestaros a todos. Es verdad. Que a todos. A todos os leo. Y os doy el corazoncito. ¿Vale? Y ahora sí. El momento más importante. Del vídeo. Y que muchos. Muchas. Muchos y muchas. Me habéis preguntado. Durante todos estos años. Es que. ¿Dónde podéis conseguir. Expositores. Como los que os acabo de mostrar. Pues es que no sé por qué lo dudáis. Porque. ¿Dónde obviamente los vais a conseguir? Pues en el colaborador. Del canal. Aquí en España. Cuchillería. Gómez de Pamplona. Que tienen a la venta. Esos expositores. Que habéis visto concretamente. El de color negro. ¿Vale? En el enlace. O sea. En la información del vídeo. En la cajita de comentarios. Os dejaré ahí. El enlace. Para que vayáis directamente. Por si queréis haceros con uno. ¿Vale? Repito. Una colección muy chula. No sé. Seguro que a los que sois. Coleccionistas de Classic. Os ha gustado mucho el vídeo. Sobre todo. A mi amigo. José Coira. Que seguro que tenía muchísimas ganas. De ver este vídeo. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Donde si no. Aquí. En Big Spain. En vuestro canal. Favorito. De Victorinox. Ya está. Nada más. ¡Chao!